¿Por qué los carros están tan pero tan caros, tan costosos y cuándo carajos van a bajar de precio? Son cosas que me preguntan demasiado, literalmente me lo preguntan todos los días y bueno, da la respuesta a esto no es sencillo porque por un lado el hecho de que los carros estén tan costosos hoy en día se debe a varios factores y por el otro lado, ¿saben la fecha exacta de cuando los carros van a bajar de precio? pues es prácticamente imposible, pero ojo a esto, dentro de los múltiples factores que existen para que los carros hoy en día estén tan costosos está el precio del dólar y es que por ejemplo si miramos acá en Colombia, en los últimos 8 años el peso colombiano se ha depreciado o se ha devaluado alrededor de un 36 o 38% lo que ha provocado que todos los productos importados dentro de estos, los carros y las motos pues se suban de precio, pero es que en los últimos 8 meses esos precios se han elevado demasiado o sea, se metieron una volada pero tremenda y es que estamos hablando que los carros han subido alrededor de un 30 o 35% de su valor y es que para que se hagan una mejor idea vamos a citar algunos ejemplos unos ejemplos bastante extremos, pero ocurre un Twingo, un Twingo modelo 2012 lo conseguías hace un año alrededor de 14 o 16 millones de pesos hoy estamos hablando que un berraco Twingo 2012 te piden 21 o 22 millones de pesos o sea, 22 millones de pesos por un berraco Twingo o un Spark GT, un 2011 lo conseguías hace un año alrededor de 20 o 22 millones de pesos hoy te piden 27 millones de pesos por un Spark GT 2011 o sea, es demasiado, demasiado el alza de estos precios o el caso más extremo de todos las Toyotas en especial la Prado TXL y la Fortuner por las cuales piden siendo usadas o sea, con 2, 3, 4, 5, 6 meses de uso y las venden más caras de lo que valen nuevas y pasa, lo he visto, lo he evidenciado he hecho los contratos de compraventa de estos carros y es que, porque a ti te piden por un carro usado más de lo que vale nuevo en el concesionario ya es algo realmente, o sea, es demencial pero ¿por qué está pasando esto? bueno, principalmente por el gran problema con las importaciones y las exportaciones que hay a nivel mundial y es que, volviendo al caso de Colombia acá, si vas a comprarte, por ejemplo, una Prado TXL te toca ir a llevar el 10, 20, 30, el 50% del valor del carro y esperar 6, 7 meses para que te llegue entonces, ¿qué pasa? como hay una demanda constante de carros y una oferta muy limitada de estos provoca que los precios se suban y precisamente este problema con las importaciones ha generado un problema aún mayor aún más grave y que sobre todo jode a las personas de más bajos recursos con un presupuesto más bajo y es la especulación y es que los dueños de los carros usados sobre todo de los carros más antiguos están aprovechando este gran problema que hay con las importaciones que ha generado que carros muy modeludos y de gama alta estén más caros de los carros nuevos para ellos también sacar su agosto y es que están pidiendo bestialidades por carros que no tienen ninguna razón para subir de esa forma el precio más allá de la mera especulación es por eso que carros como el Aveo el Spar el Twingo el Nissan Mars el Volkswagen Gold el Sprint el Mazda 323 los Mazda 3 bueno, todos estos carros estén a precios exageradamente altos y vuelvo y digo no hay ninguna razón real para que estos precios estén tan elevados más allá de la mera especulación que generan los mismos dueños y ahora esto va a provocar otro problema aún más grave y es que van a generar una burbuja una burbuja alrededor del precio de los carros y cuando se normalicen las importaciones y lleguen el chorro de carros que normalmente llegan pues los precios por oferta y demanda van a bajar y que va a pasar todas estas personas que compraron carros muy costosos hoy en día pues se van a joder van a perder muchísima plata de hecho esos carros van a quedar valiendo menos de lo que valían hace un año ¿por qué? porque es que se va a inundar el mercado con carros nuevos sobre todo con carros que financian porque la gente es feliz pues metiéndose en deudas para comprarse un carro cosa que no es recomendable pero eso es tema para otro video entonces aquí se está generando una burbuja y muchas personas que serán muchísimas las personas que van a perder muchísimo dinero o sea van a ver como por un carro que pagaron 22 millones de un día para otro no le van a ofrecer más de 15, 16 millones eso es sumamente perjudicial y a medida que los dueños se desesperen más porque obviamente al principio no van a querer bajar de precios o sea ¿quién va a querer perder 6 millones de pesos o alrededor de 1.500 dólares de un día para otro? nadie nadie lo va a querer perder bueno pasen unos 2, 3, 4, 5 meses y vean que nadie les ofrece más plata sino que cada día le ofrecen menos porque cada día van a ver más carros y entrando y entrando y entrando pues es donde se van a sentar a llorar precisamente por la misma burbuja que ellos ayudaron a provocar entonces hay que tener mucha prudencia en estos días a la hora de comprar carro la verdad es algo que les recomiendo demasiado pero bueno ¿cuándo carajos van a bajar de precio los carros? que lo que realmente le importa a la gente es saber cuándo van a bajar para poderse esperar hasta allá y comprarse un carro sin el miedo de llegar a perder plata por el tema de la burbuja y la depreciación y todo esto pues bueno lo más importante para que bajen los precios de los carros en gran medida es que se normalicen las importaciones a nivel mundial que empiece a llegar a un flujo de carros constante pues que pueda suplir la demanda de estos ahora según algunos estudios se dice que después de agosto de hecho algunos dicen que a principios de noviembre si nada extraordinario ocurre si nada grave ocurre que pues relantice todo esto otra vez pues más o menos a principios de noviembre ya se comienza a normalizar el tema de las importaciones así que tocaría para estar más seguro hasta el 2023 esperar para que los precios se normalicen por la entrada normal de carros pero hasta hasta esta fecha imagino que los carros no seguirán haciendo otras cosas sino que subir y subir y subir aunque ya están llegando a un punto de inflexión donde las personas ya no están dispuestas a pagar tanto por un carro y lo hemos visto que es que el comercio de carros se ha ido bajando o sea las ventas han ido bajando en este último mes por eso mismo porque es que ya está llegando un punto de inflexión donde las personas están dispuestas a no pagar más prefieren no comprar que pagarle la gana a la gente que está especulando y pues es razonable o sea es que un Twingo de 22 millones de pesos es bestial es demencial realmente no vale todo eso puede ser un carro muy 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 bueno y gustarle a mucha gente pero ese carro no vale toda esa plata lo mismo pasa con los SPAR con los AVEOs que es que por ejemplo un AVEO 2007 18 millones de pesos es de mucha plata y se está pidiendo nosotros los pedimos porque básicamente compras caro tienes que vender caro porque así funciona la cosa uno no puede perder plata pero es que uno se vea orillado eso porque precisamente los mismos dueños de los carros están especulando con el precio y están pidiendo exageradamente alto y pues si ha ido afectando mucho el tema del comercio de carros y pues cuando se afecta el comercio de carros pues muchas personas perdemos no solo nosotros que nos dedicamos a eso sino las personas que también quieren comprarse un carrito para poder seguir andando es tenaz esta situación que se está viviendo bueno esto ha sido todo por el video de hoy y ya saben denle like compartan comenten denme en los comentarios y llamen de que les gustaría que hablara en un próximo video y ya saben hasta luego y muchas gracias por ver Tipscast Tipscast